Las últimas semanas han sido difíciles, muy complicadas, días y noches muy duros y en algunos casos dolorosos. Al llegar a estos lugares te encuentras con escenas muy fuertes, paredes caídas, caminos derrumbados, techos destrozados y casas totalmente derrumbadas, pero solo hay algo que no se derrumbó, sus corazones. En nombre de Peter, Chelly, Wendy y los Bad Bikers, quiero agradecer de todo corazón la confianza que depositaron en nosotros, por hacernos entrega de los vibres, de ropa y de toda la buena vibra para llevar con estas personas que ahora nos necesitan. Gracias a todos por su apoyo, es momento de unirnos, de mostrar nuestra solidaridad y de mostrar que estamos unidos en las buenas y en las malas. De verdad, muchas gracias. Sigamos apoyando, no solo hoy, no solo mañana, no solo un año, que el apoyo sea siempre y a todos. Lamentablemente, tuvimos que pasar por esto para darnos cuenta que todos somos vulnerables. Por eso, así como hoy, siempre solidarios, siempre unidos. No, yo vengo de Tlaxcala. Allá no pasó mi casa, nomás de cuatro. Sí, también pasó. De cuatro, de cuatro, en caso de mi abuelita, pues. Mira que es tu mustán, caían donde nos colgaron para que no nos hagan aire por el agua. Los aire nos pusieron para que el agua le hagan para abajo. ¿Qué anda haciendo? Vamos a ir a hacer, a levantar. Mucho ánimo. Sí, sí, gracias. Salgan adelante. Sí, sí. Cuídense mucho. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Mínimo. ¿De dónde viene? De Tlaxcala. Ah, de Tlaxcala. Nos vemos, señor. Gracias. Cuídense mucho. Sí, antes. Nos vemos. Fuerza México.